Chucho, ¿por qué haces la cama si ya nos vamos a dormir? Bueno, lo que pasa es que le puse estas cobijitas nuevas para que estés más calientita. Y pues también te iba a decir que yo no tengo problemas. Si tú quieres, yo puedo dormir aquí abajito al lado de ti. Chucho, ¿qué pasa? Somos novios y está bien dormir juntos, ¿o no? Sí. Sí, pues vente si quieres, acuéstate. Bueno, este, voy a pasarme, ¿eh? Compré. Perdón, perdón. Listo, buenas noches. Oye, Chucho. ¿Qué? ¿No te vas a meter debajo de las sabanas? ¿Cómo? ¿Contigo? Sí. Sí, pues sí, ¿verdad? El que ahora te da frío, es mejor estar tapadito. Eso. Ahora sí, que descanses bien. Chucho. Chucho. Y mi beso de buenas noches. Ah, sí, ¿verdad? Buenas noches. Chucho. No, 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 Diana, espérate tantito. ¿Qué pasa, Chucho? Bueno, es que creo que deberíamos ir un poquito más despacio, ¿no crees? ¿Cómo que lo estoy escuchando?